¿Qué es la reglas del juego? Esencialista de concentración del poder. Ese régimen está agotado. Tenemos que volver los ojos a otras experiencias, como el semiparlamentarismo, como el parlamentarismo, en donde haya un equilibrio de poderes, en donde la gente, las personas podamos participar en la toma de decisiones. Yo creo que es momento de poner también un alto en el camino y hacer una revisión profunda. Sino que tenemos que tener una mayoría del Congreso. El Frente nos va a dar una mayoría en el Congreso. Para poder cambiar las reglas del juego hay que tener justamente esa presencia en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Sanores para hacer las reformas constitucionales que sean pertinentes y que nos lleven a este modelar. Nosotros lo que creemos es que debe haber un salario digno, no un salario mínimo. Y desde el PRD ha sido una propuesta también aceptada por el Frente. Ha sido una propuesta que está incluida también dentro de nuestra plataforma. El segundo gran eje tiene que ver con darle paz y tranquilidad a las familias mexicanas frente a la ola de violencia que vemos que no es solo en un Estado, no es en una región, es en todo el país. Y el último punto, que no menos importante, es el combate a la corrupción y a la impunidad. Nosotros creemos en un Estado de Derecho, creemos que hay esquemas que deben de fortalecerse para que quien lastima a la sociedad tenga también esta responsabilidad de enfrentar las consecuencias legales. La agenda de las mujeres en este país en gran medida ha sido por la agenda que ha impulsado el PRD de una vida libre de violencia, que a ninguna mujer tenga estos esquemas de los distintos tipos de violencia que existe a nivel nacional, la interrupción legal del embarazo, todo lo que tiene que ver con una agenda progresista de izquierda de avanzada que sin lugar a duda para nosotros seguirá siendo importante. El PRD ha sido un partido que ha sido innovador en las propuestas, en la agenda legislativa, en el gobierno, en la forma de hacer política y en la forma de gobernar. Pero lo que no podemos permitir es que alguien pueda convocar a un tema de estabilización nacional. Eso no lo podemos permitir, porque lo que requiere nuestro país es fortaleza, es unidad, es diálogo, es acuerdo. Y eso lo tenemos que construir. El PRD hoy es un partido justo distinto, no es un partido violento. Nosotros respetamos el Estado de Derecho. Nosotros respetamos justamente ese esquema de no incitar a la violencia porque incluso eso es un delito. Primero tendremos que aprender a escuchar a las personas para saber sus necesidades, sus demandas, y a partir de ahí tener un compromiso claro, puntual, de cambiar su realidad.